Soy Rodrigo de la Sierra, escultor y tengo la oportunidad de presentar mi obra, en especial a mi personaje Timoteo, aquí en la Cámara del Senado. Espero la disfrutar. En la temática de mi obra manejo distintos aspectos, distintos temas. Por ejemplo, en esta pieza que se llama Plan de Vuelo, tenemos a Timoteo, mi personaje, disfrazado con unas alas, listo para volar, sus gogles y con su mapa de vuelo. Lo que está haciendo, está trazando, viendo hacia arriba, está trazando su mapa o su recorrido que va a realizar. Son sutilezas, muchas veces sutilezas de la vida, que intento plasmarlas de una manera lúdica o a veces irónica. Muchas veces el significado de las obras me ayuda un poco con el título y hablo de manera muy general sobre las personas. Mi motor principal es el ser humano. Y este es presentarlo en sus diferentes, en sus distintas y diferentes facetas que este tiene. Por ejemplo, esta barca. Se llama Lo que quedó en el camino. Es un personaje que, con un remo en la mano, sobre una barcaza, en donde se detiene un momento, se pone en la parte tercera de la banca y se pone a ver hacia el pasado, dando un punto de vista de todo lo que ha recorrido y viendo lo que ha avanzado. Que muchas veces, por ir a remando, no se da cuenta de todo lo que ha logrado. Entonces, es tomar ese punto de reposo sobre su vida. Timoteo. Timoteo es un personaje que es mi pretexto perfecto, es mi herramienta para poder hacer mi obra, hacer la narrativa de mi obra. Con un personaje, con unos rasgos tan genéricos, que pueda tener la identidad con muchas personas. Desde el nombre Timoteo, quiero manejar una dualidad que se da cuerpo y alma en todos nosotros. Timo es el personaje, la parte subjetiva, tangible. Teo, la parte no tangible, la parte ideal dentro del ser humano, que son sueños, aspiraciones, deseos, frustraciones. Todos estos elementos que hacen que nos vayamos desarrollando en la vida de cierta forma. Gracias. 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 Gracias.